Buenos días, hoy es 12 de enero de 2023, yo soy Edundo Velázquez y esto ocurrió en horas recientes mientras usted dormía. El cadáver calcinado de una persona fue hallado la tarde de este miércoles en el municipio de Coplancingo. El cuerpo fue encontrado maniatado en un camino de terracería perteneciente a la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum. Este es el quinto cuerpo calcinado hallado en la zona metropolitana de Puebla en lo que va del 2023. Se realizó una misa en memoria de María Eugenia Ocampo, la psicóloga y activista exalumna de la Universidad Iberoamericana, quien fue víctima del feminicidio encontrada en la Barranca de la Malinche, en Tlaxcala. El servicio fue auspiciado por la Ibero Puebla. Familiares y amigos exigieron nuevamente justicia para esta víctima de feminicidio. Continúan los reportes de mujeres desaparecidas en el estado. En esta ocasión presentamos el caso de María del Socorro Rodríguez Muñoz, quien desapareció el 8 de enero de 2023 en el barrio de San Antonio, en Puebla. Un segundo caso ocurrió desde el 22 de noviembre de 2022 y hasta la fecha se desconoce su paradero. Se trata de Guadalupe Martínez Rosete, quien desapareció en la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán. Ayúdenlos a encontrarla. Si existe información que pueda ayudar para localizar a estas personas desaparecidas, pueden ponerse en contacto con la Fiscalía General del Estado de Puebla o dejar la información en las redes sociales de Página Negra. Tu testimonio puede ser totalmente anónimo. Y finalmente, el Ayuntamiento de Guadalupe 5 descartó que haya ocurrido un motivo en las relaciones de su centro penitenciario, cómo se dio a conocer en verificios periodísticas después de una fuerte movilización de patrullas de la Policía Estatal. Se trató de una reunión de las autoridades municipales y estatales con los internos que querían ser escuchados y que provocó esta fuerte movilización de patrullas. Seguimos pendientes por más información en el periódico central y Página Negra, porque recuerden que la noticia no descansa.